El socialismo Bienvenidos compañeros y compañeras a otra jornada más de discusión de debate político y ideológico. En este sentido el día de hoy estaremos desarrollando el programa número 116 en el cual estaremos discutiendo, debatiendo un texto del camarada Carlos Márquez el cual se llama Miseria de la filosofía. El mismo fue desarrollado, escrito por compañeros en el año 1847. Para eso estará aquí la compañera Cira Pascual, compañera Ireri, compañero Silvestre mi persona Carlos Rodríguez y el profesor que nos estará un poco orientando en la discusión del debate el profesor Vladimir Lazo al cual le vamos a entregar en este preciso instante el derecho de palabra para que nos haga allí alguna contextualización y un poco cómo estaremos orientando la discusión y el debate el día de hoy. Gracias, buenas tardes, agradecido de estar nuevamente con ustedes para conversar sobre este texto que es realmente de una gran importancia dentro de la producción de Marx, además como tantos otros textos escritos por Marx. Bien, Miseria de la filosofía es una respuesta a un otro libro escrito por Pierre-Joseph Proudhon que se llama Filosofía de la miseria y en ese libro de Proudhon, su autor quiere hacer una crítica de la economía tratando de buscarle, digamos, su fundamento llevándolo desde el punto de vista de en qué consiste la categoría fundante de la economía para él a diferencia de para Marx, que es el valor y por otra parte tratando de hacer una genealogía de las categorías genealogía que según nos muestra Marx en su texto se queda un poco como a mitad de camino porque en lugar de hacer genealogía de las categorías lo que hace es transformar las categorías en una estructura algo así como ahistórica y ese es uno de los temas que nos presenta Marx cuando hace la crítica de la miseria de la filosofía el libro está compuesto de dos capítulos básicos uno es, por supuesto, el capítulo primero que se llama Un descubrimiento científico cuyo tema es, el primer tema es oposición entre el valor de uso y el valor de cambio luego entonces valor constituido o valor sintético y después entonces hay unas aplicaciones de esto que ha descubierto y que ha expuesto y en el segundo capítulo que se llama Metafísica de la economía política cuya parte central se llama el método que es precisamente a la cual nosotros nos referiremos en sus primeras partes en la sesión de hoy y después hay unos apéndices después, claro, este segundo capítulo tiene otros temas que son derivados de los anteriores pero entonces termina así digamos, termina ese capítulo y después hay unos apéndices que son la correspondencia de Marx con Proudhon y sobre Proudhon y entonces hay una carta de Marx a Proudhon una carta de Proudhon a Marx una carta de Marx a Annekopf y una carta de Marx a Schweitzer que es otro, digamos, de los interlocutores interesados en la discusión sobre Proudhon porque Proudhon era un verdadero, digamos, activista activista político y activista intelectual y que escribió, digamos, con toda la intención de hacer justamente crítica de la economía y hacer crítica de la economía significaba también insertarse en una en algo que es propio del siglo XIX y que se presentó con mucha agudeza en el siglo XIX y no existía en el XVIII que era la emergencia popular es decir, es el siglo en que emergen los poderes del pueblo como luchas por el socialismo digamos, autoposición de las clases trabajadoras como sujeto histórico que son algunos de los temas que construyen en el siglo XIX en política nosotros tenemos el manifiesto comunista que es un año posterior a este libro a la miseria de la filosofía y el libro de Proudhon es de 1846 un año antes porque este libro es de 1847 la miseria de la filosofía y recordemos que el manifiesto comunista es de 1848 y es el primer programa realmente político de la clase obrera de la clase trabajadora y marca, creo yo, un quiebre pues en toda la teoría política porque de ahí en adelante desde el manifiesto que ya nosotros lo tenemos de alguna manera pronunciado desde los manuscritos del 44 manuscritos de París de economía y filosofía de 1844 y ya nosotros tenemos allí los temas básicos con los cuales se construye pues toda esa teoría mediante la cual la emergencia popular adquiere formas políticas formas programáticas vamos a decir estrategias para la toma del poder entonces la miseria de la filosofía es realmente un texto importante porque uno podría decir uno de los textos que escribe Marx y que vamos a decir podrían podrían haber servido y seguramente sirvieron también como desbrozar el camino para la exposición de las ideas plenamente revolucionarias y no ideas y no las ideas revolucionarias o aparentemente revolucionarias pues hay que recordar también que Proudhon es el fundador del anarquismo junto con Bakunin y Kropotkin y entonces es realmente un teórico y político importante con citó una cantidad de adhesiones y de fuerzas populares que lo acompañaron entonces Proudhon es un hombre realmente de buena recordación dentro de las causas mejores de la humanidad a pesar de que Marx aquí le hace unas críticas en algunos casos de suma dureza pero efectivamente bueno nos toca a nosotros también evaluar y ver y digamos entender en qué consistieron las críticas y cómo se realizaron ¿no? Profe Silvestre tenía el camarada Silvestre tenía un aporte pero yo quería brevemente mencionar digamos como lo que es lo que entiendo y me corrige como el marco amplio o la premisa ¿no? Básicamente en el texto más crítica la concepción idealista de Proudhon y nos muestra que las relaciones sociales entiendo yo están íntimamente vinculadas a las fuerzas productivas ¿no? También al establecer también nos muestra Marx que al establecer los hombres las relaciones sociales con arreglo precisamente a su producción material estas condiciones son las que crean las ideas ¿no? y no y no al revés pero sería básicamente como el marco amplio bajo el que estamos trabajando una de mis preguntas iba en la misma dirección de Cira y nos habla en la primera observación acerca de las categorías como producto como un producto de la abstracción como producto del movimiento de la razón pura y no como un resultado de la interacción de la realidad que construye y produce esas categorías nos gustaría que nos profundizara y nos diera su valoración acerca de cómo se obtienen las categorías a partir del movimiento social y no a partir del movimiento de la razón que es como lo explica Mare en la primera observación Ya, eso es creo yo el hueso más duro de este libro es el centro teórico del libro ¿no? Sí porque es que además una de las acusaciones de Marx a Proudhon es que que sigue funcionando su mente bajo las formas hegelianas de presentar la historia y esas formas hegelianas de presentar la historia en este texto de Marx en otros textos varía pero en este texto de Marx y otros textos más es el de según el cual esa presentación según la cual en lugar de ser la historia la historia real cómo es que se fue vamos a decir produciendo las formas sociales a partir de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas desarrolladas y que son aquellas entre las cuales se produce la riqueza en el caso de la crítica que hace Marx a Hegel es porque en la fenomenología del espíritu sobre todo y en la ciencia de la lógica Hegel asume la historia desde el punto de vista del espíritu es decir de la cultura y entonces hace y parece como si fuera un movimiento que se da dentro del pensamiento aquel que al final digamos el pensamiento en Hegel es complejo igual que en Marx porque si nosotros recordamos que para Marx la materia no es el objeto material sino la praxis sensible entonces nosotros tenemos la categoría de praxis que es aquella de la cual habla Marx y que lo emparenta también desde el punto de vista o desde ese punto de vista con Hegel sin embargo en el caso de Hegel la praxis siempre se vuelve cultura y la cultura es precisamente el tema desde el cual y que es el principio y el final de la fenomenología del espíritu entonces en el caso de Hegel todas las formas reales se vuelven categorías o sea todas las todas las relaciones reales toda la historia real se presentan sobre todo en la fenomenología del espíritu desde el punto de vista de categoría del espíritu la llama figuras del espíritu entonces eso significa una historia que se que se explica desde el punto de vista de el proyecto el producto último que son las formas culturales en lugar de explicarla desde la vida misma que ella misma se autoconstituye nosotros constituimos nuestra propia vida hacemos nuestras propias relaciones en esas relaciones que son posibles mediante y por obra de las fuerzas productivas que hemos desarrollado y entonces eso constituye así como el tejido básico para hacer la historia y entonces el asunto es que a diferencia de lo que hace Proudhon que trata de explicar las categorías de la economía desde las categorías como si ellas se pudieran entre ellas producir para producir las cosas reales en cambio en el caso de Marx que tiene como una de sus tareas principales las formas sociales vueltas en categorías por la economía y por la cultura es buscarle su origen en la vida real es decir cómo es que los hombres hacen la historia para entender cómo es que haciendo la historia producen formas culturales entonces por lo tanto categorías entonces en ese sentido hay una hay una diferencia fuerte pues y entonces cuando cuando Marx critica a Proudhon lo que critica Proudhon es eso que cree ser revolucionario y cree hacer una genealogía de las formas económicas y lo que hace es seguir dentro del sistema hegeliano tal y como en ese momento lo expresa Marx que no es siempre la misma manera que tiene Marx de valorar el sistema filosófico de Hegel pero con respecto a este punto que usted está señalando nos gustaría hacer lectura muy breve de dos apartados bueno voy a empezar a dar lectura dice pero desde el momento en que no se persigue el movimiento histórico de las relaciones de la producción de que las categorías no son otra cosa que expresión teórica desde el momento en que no se quiere ver que estas categorías sino ideas ver en esas categorías sino ideas pensamientos espontáneos independientes de las relaciones reales tiene uno forzosamente que dar como origen de estos pensamientos el movimiento de la razón más adelante Marx señala los que encuentran en las categorías lógicas la substancia de todas las cosas se imaginan haber encontrado en la fórmula lógica del movimiento el método absoluto que no solo explica todas las cosas sino que implica además el movimiento de las cosas es justamente esto de lo que lo que usted está señalando justamente como hay una contraposición entre las ideas como proyección de la historia y viceversa justamente Marx lo que está diciendo es que las ideas no son originadas de la nada no son las ideas las que generan en sí mismos sino hay una interrelación justamente con la proyección de la realidad que genera justamente la creación de esas ideas dentro del sujeto básicamente sería una cuestión de énfasis y el énfasis que coloca Proudhon es sobre las historias sobre las ideas sobre las categorías sin embargo desde la perspectiva del materialismo histórico que está desarrollando a través de su producción Marx aquí se coloca digamos que lo dominante sería la historia y luego vienen las ideas pero si nos puede aportar más sobre eso sí yo creo que ese es el camino que estamos siguiendo si nosotros recordamos nosotros recordamos la ideología alemana en esa parte que es el comienzo de la ideología alemana es como la segunda parte de esa primera parte que se llama historia entonces Marx nos dice bueno para que haya historia tienen que haber por supuesto seres humanos que tienen necesidades eso es obvio ahora el primer hecho histórico lo dice así es la auto es decir la reproducción de la vida cuando los seres humanos comienzan a reproducir su propia vida ahí tenemos el primer hecho histórico pero después entonces lo modifica lo amplía lo perfecciona y lo profundiza y digamos lo determina es decir no es solamente el hecho de reproducir la propia vida porque el hombre es el único animal que la hace de una manera programada pero el hombre no solamente reproduce su propia vida que sería reproducir digamos sus condiciones básicas de existencia comer cubrirse y alojarse sino que es que además el hombre hace algo que no hacen los animales que es inventar necesidades entonces es el verdadero primer hecho histórico cuando los seres humanos hace algunos milenios empezamos a inventar necesidades cuando inventamos necesidades realmente producimos un objeto que solamente lo producimos nosotros y ese objeto es el hombre mismo cuando nosotros producimos al hombre mismo producimos entonces también las fuerzas productivas es decir producimos con que producimos al hombre mismo y cuando nosotros producimos las fuerzas productivas entonces sobre esas fuerzas productivas nosotros producimos además un excedente y produciendo el excedente también se produce una parte de nosotros con el correr o de los siglos de los milenios una parte de nosotros que seguramente es aquella que se apropia del excedente y cuando nosotros nos apropiamos del excedente otros no se apropian del excedente y entonces establecen relaciones sociales que producen ideas es decir los que se apropian del excedente por ejemplo faraones dicen ser hijos de dios hijos de osiris o hijos de cualquiera de los tantos dioses los sumerios hacen lo mismo y los cristianos hacen lo mismo es decir aquellos que se apropian del excedente que son los que están dentro de la estructura despótica de toda civilización dominándola entonces ellos producen ideas con las cuales se explican a sí mismos y explican la sociedad ahora bien una de esas explicaciones son explicaciones económicas ahora bien entender en que consiste la explicación económica tiene que significar ir a las formas mediante las cuales reproducimos la vida para entender de donde brotan las ideas con las cuales nosotros pensamos la vida la reproducción de la vida y entonces por lo tanto dentro de ella las relaciones económicas porque las relaciones económicas son formas formas son relaciones no tienen existencia real al lado de los objetos pero esas relaciones que nosotros establecemos entre nosotros son aquellas que se vuelven por ejemplo sistemas jurídicos y sistemas políticos y también sistemas económicos que sustentan sistemas jurídicos y sistemas de explicaciones entonces si uno toma las ideas en sí mismas y entonces uno hace algo así como hilación de ideas uno pierde justamente la base sobre la cual las ideas se producen que es justamente la realidad que es cómo nosotros reproducimos nuestra vida ahora el asunto es que cuando Proudhon habla de la filosofía de la miseria después habla Marx de la miseria de la filosofía los dos están hablando de lo mismo solamente que Proudhon como está dentro de un ambiente de una interpretación propia digamos que le viene por la cultura que adquirió Proudhon y esa interpretación propia es de la filosofía de Hegel entonces Proudhon hace justamente y explica de una manera que está todavía y eso es una de las cosas que le está diciendo Marx que está todavía prisionero de los puntos de vista de Hegel es decir de la interpretación de la vida de la historia de la economía y por eso una de las primeras cosas que se pregunta es ¿cuál es la economía de la cual está prisionero Proudhon y qué es justamente el punto de vista de Hegel sobre la economía? porque es precisamente eso pues Hegel no habló así directamente de economía como quien habla en un texto sobre la economía pero Hegel es un lector de toda la economía del siglo XVIII y de comienzos del XIX y entonces la economía que tenía Hegel en su cabeza era sobre todo Adam Smith Stewart Wajilbert y también David Ricardo y entonces eso hace que los puntos de vista con los cuales Proudhon está actuando son de alguna manera los mismos puntos de vista de Hegel pero desmejorados porque claro no hay forma digamos de hacer una comparación entre Proudhon y Hegel entonces eso es un poco lo que no sé si responde a lo que tú estabas preguntando porque el asunto tuyo es por las categorías ¿verdad? porque fíjate una cosa aquí dice que es lo que yo creo que no sé si si podía dice los economistas expresan las relaciones de la producción burguesa la división del trabajo el crédito la moneda etcétera como categorías fijas inmutables eternas y eso todavía lo hace la economía actual la economía neoclásica asume el capitalismo como la forma eterna de la existencia asume el mercado como la única forma de la conexión entre los hombres y la única forma en la cual los hombres podemos apoderarnos del producto de nuestro propio trabajo no el propio trabajo de otro sino del nuestro que somos todos los seres humanos los que producimos la riqueza pero el capitalismo construye otro sistema además de la producción el del intercambio en el cual nosotros para apoderarnos de la riqueza que producimos tenemos que pagar con el salario que nos han pagado y que nosotros hemos producido entonces esas son formas para los pensadores de la economía eterna además todos los días lo dicen no hay otra salida que no sea el capitalismo no hay otro sistema para nosotros apoderarnos de la riqueza que produce la sociedad que no sea el salario que nos pagan y el mercado en donde nos venden y no hay otra manera de producir la riqueza que tener un capitalista que compre el trabajo y eso son relaciones entonces por lo tanto son categorías económicas el capitalista que compra trabajo al obrero que lo vende se establece una relación y esa relación es una relación económica que se vuelve una categoría económica como salario por ejemplo el salario es para el pensamiento económico actual y en el tiempo de Proudhon y demás una categoría eterna o sea a nadie se le ocurría pensar en alguna manera distinta de reproducir su propia vida mediante el trabajo sino mediante una relación salarial el trabajador que vende su trabajo y el capitalista que se la compra entonces eso es a lo que se refiere aquí los economistas ven las categorías como fijas inmutables y eternas eso es y a propósito de esto para algunos autores la importancia de este libro radica en que es como la primera exposición concreta y global de lo que es la visión materialista de la historia la evolución o el transcurrir desde la lectura materialista de la historia que dicen que es como para algunos autores como una primera visión en conjunto de los orígenes del desarrollo de las contradicciones y la caída del sistema capitalista mismo no como una entidad eterna sino como una entidad que está sometida a los movimientos y contradicciones de la historia y que por lo tanto tiene un fin y es caducable fíjate una cosa yo pienso que aquí hay se lee eso pero yo creo que eso no es el objeto de este libro aquí se lee eso así como uno piensa en un libro de filosofía y estoy pensando nuevamente en la fenomenología del espíritu que tengo aquí en ese libro se refleja la historia pero no trata de la historia se refleja la historia de la filosofía además la historia civil la historia pero se refleja está reflejada uno puede leerla pero no es el tema es el tema es el pensamiento que profundiza en sí mismo para construir la historia y construir todo pero entonces ese todo está reflejado pero no es el tema es igual que aquí es decir aquí uno encuentra justamente eso que tú estás diciendo pero no es el tema si tú lees y lo has leído también sabemos todos nosotros lo que más o menos hemos estado conversando los manuscritos del 44 los manuscritos de París allí hay ya también una una teoría general de de las teorías capitalistas y cuál es el límite explicativo de las teorías del capitalismo y como teorías del capitalismo son teorías globales que explican el sistema entero y desde los manuscritos del 44 o sea este es uno de las etapas ahora después de esta nosotros encontramos el que ya cité hace ratico que es la ideología alemana donde está realmente la primera teoría de la historia que rige creo yo para todo el desarrollo de Marx y Engels además pues los dos vamos a ir a un corte hemos tocado ya en profundidad la primera observación y en la segunda parte comenzaremos con la segunda observación pero yo también tenía una pregunta que quiero dejar al aire para que tome brevemente cuando cuando volvamos y es si el ataque de Marx es a Hegel o al Hegel de Proudhon o a un aspecto o a ambos digamos porque supongo que la perspectiva es que Proudhon vulgariza de alguna manera Hegel pero también hay un error de fondo en Hegel pero creo que es algo que no me queda totalmente claro y quizás podríamos tocarlo de vuelta entonces estamos estudiando un texto de Marx la sección que se llama el método de miseria de la filosofía cuando volvamos continuaremos con la discusión de este importante texto un momento Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y bueno, estamos tratando el texto Miseria de la filosofía del camarada Carlos Marx. Había quedado una pregunta en el aire, profesor, un poco la vamos a retomar. Y era, bueno, ¿a quién iban dirigidos los ataques que se desarrollan en este texto? Si era Hegel o al Hegel de Proudhon. Entonces ahí le dejamos la palabra para que usted en ese sentido clarifique. Diga algo. Sí. Bien, claro, uno ve una parte, digamos, de lo que Marx escribe, y yo creo que eso es inevitable, al Hegel de otros hegelianos. Es decir, la ideología alemana está dirigida sobre todo a Bruno Bauer y a Max Stirner, que son dos neo-hegelianos de izquierda. Hay dos escuelas hegelianas básicamente. O sea, después de la muerte de Hegel, el hegelianismo, en tal caso que existía, se dividió en dos interpretaciones. Una interpretación, vamos a decir, conservadora y una interpretación de izquierda. Son los hegelianos de la izquierda. Ahora bien, la ideología alemana, que es un año posterior a este texto, está dirigido en contra de Bruno Bauer, que además era amigo, había sido amigo de Marx, y Max Stirner, cuyo nombre no era ese. En ese momento se me escapa el nombre de Stirner, pero es uno de los razonadores y de los teóricos, algo así como del egoísmo, o de un tipo de egoísmo, pues un egoísmo que extrae de la filosofía de Hegel. Entonces, en ese sentido, casi todos aquellos que eran oponentes y que estaban de alguna manera dentro de los mismos canales eran hegelianos, de izquierda o de derecha, y entonces cuando hablaba de Stirner o de Bauer o de Proudhon, tenía que hablar del hegelianismo de cada uno de ellos, para de alguna manera separar el Hegel que Marx realmente conocía. Y yo creo que, yo creo, decía, yo tengo esa opinión, que si hay alguien, pero no es el único, gran hegeliano es Marx, pero en otro sentido, en sentido, digamos, porque hay dos maneras, digamos, de serlo, o repitiendo la fórmula, o usando como Marx usa Hegel. Uno de los primeros usos que hace Marx de Hegel es en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en donde él, como hegeliano, utiliza lo que su hegelianismo de formación contra el propio Hegel, que no es lo que hacen los demás. Es decir, la primera, digamos, ataque que hace Marx a un filósofo usando su formación filosófica es contra el propio formador que es Hegel, ¿no? Porque la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que es ocho años antes de este texto, que es de 1839, inmediatamente después de la tesis de grado, es usar Hegel contra Hegel. Entonces, es otra cosa distinta, ¿no? Es decir, entonces, a partir de allí, las críticas que hace Marx a todos sus compañeros, amigos del mundo del hegelianismo es justamente desagregando el Hegel al cual él ha criticado y que conoce suficientemente porque realmente es un, yo creo que es uno de los mejores conocedores y al mismo tiempo no solamente porque lo conoce desde el punto de vista de que se sabe de sus libros, sino que la crítica de la economía que hace Marx la hace desde, por lo menos parte de ella, desde Hegel. ¿Cómo sientes esa estesis siguiendo el mismo Hegel? No, no, eso es utilizar la fórmula. No, la hace justamente metiéndose dentro de la economía, encontrando en la economía su fundamento y reconstruyendo la economía como crítica de dos cosas, de las teorías económicas y del propio sistema capitalista. Ahora, hacer eso es realizar una operación desde fuera de la economía y ese desde fuera es desde su conciencia filosófica crítica y, si ustedes recuerdan, en la ideología alemana, el subtítulo es la ideología alemana crítica de la crítica crítica. Hegel era, de alguna manera, el crítico de toda la cultura, porque además Hegel es el que, en el siglo XIX, funda la filosofía de la historia y la historia de la filosofía. Ya había habido un texto original de Aristóteles en la metafísica, en los primeros libros de la metafísica, que hace historia de la filosofía. Pero quien hace una historia de la filosofía, después de lo que Hegel piensa, que es cuando la filosofía terminó, es Hegel. Es decir, de alguna manera, la grandeza de Hegel no tiene nada que ver con la magnitud de Proudhon. Entonces, Proudhon es un hegeliano. Y entonces, como hegeliano, desde el punto de vista de usar Hegel exteriormente a los objetos de la cultura, entonces Proudhon utiliza exteriormente, sobre la economía, formas hegelianas. Quien realmente se mete dentro de la cultura con unas formas críticas que son hegelianas, porque de allí proviene, es Marx, y cuando lo hace, ya deja de ser hegeliano y entonces hace una cosa distinta. Hace crítica a la economía política y es marxista. Profe, yo creo que quizás podríamos ir a la segunda observación, que tiene que ver con la cuestión de las categorías, ¿no? Que son las categorías marxistas. Pero creo que Silvestre tenía un aporte en relación a eso. Tenía una cita y un aporte concreto. Bueno, teníamos, para continuar en el debate, trajimos una cita de la segunda observación. Y dice, las relaciones sociales se hallan íntimamente ligadas con las fuerzas productivas. Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres mudan su sistema de producción y al mudar el modo o sistema de producción, o sea, la manera de ganarse la vida, mudan todas sus relaciones sociales. Entonces conversábamos, que nos diera para continuar este debate, como una especie de interpretación o valoración acerca de estas categorías importantes, como son relaciones sociales y fuerzas productivas, cómo estas se relacionan entre ellas y cómo se determinan también a su vez entre ellas mismas, ¿no? Sí, es interesante esa pregunta porque eso lleva realmente al centro del asunto, ¿no? Es decir, al centro de la crítica de Marx, ¿no? Fíjense una cosa. Cuando está hablando aquí, que tú traes esta cita, las relaciones sociales están íntimamente vinculadas a las fuerzas productivas, etc. al final termina diciendo, el molino movido a brazo nos da la sociedad de los señores feudales, el molino de vapor la sociedad de los capitalistas industriales, ¿no? Ese es un poco como remate ese párrafo, ¿no? Fíjate una cosa. Tu pregunta, creo yo, digamos el problema que tú planteas es el asunto de las categorías, o sea, cómo las relaciones se vuelven categorías, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando, supongo yo, y eso no hay fechas precisas, pero unos siglos antes de Proudhon y de Marx, en el siglo XIV, más o menos entre el XIV y XV, cuando se empezaron, digamos, a formar relaciones sociales capitalistas de producción, los tipos estaban justamente con dinero, producían dinero, porque con dinero compraban materias primas, instrumentos de producción, entonces producían unos sujetos, los vendían y después al final tenían más dinero del que tenían. Entonces, claro, esas son relaciones sociales, porque son relaciones que se establecen entre grupos de personas, ¿no? Los que tenían el dinero, aquellos a los cuales le compraban, digamos, materias primas, aquellos a los que le compraban el trabajo, que eran los múltiples, digamos, desplazados del campo, que venían a las ciudades y que venían desde el final del medioevo, en el bajo medioevo, que formaron las ciudades, formaron las ciudades nuevas, pues las que se formaron en la última parte del medioevo, que se nutrían justamente las pequeñas burgos con contingentes grandes de personas que venían del campo, y entonces eran personas que no tenían trabajo porque salían del campo a buscar trabajo en las ciudades, en los burgos que estaban ellos formando, y que todavía no había trabajo en esas ciudades, pero en cambio sí existían dueños de medios financieros y existían viejos artesanos, existían formas artesanales de producción y todo el mundo se integró dentro de un sistema en el cual crecieron los talleres artesanales porque los financiistas, o sea, los banqueros los financiaban para producir justamente al exterior y cosas así, total. Abreviando el asunto, ahí se formaron relaciones. Eran relaciones de producción, eran relaciones de producción porque había, digamos, instrumentos de producción que se estaban desarrollando, que todos provenían del medioevo, pero se estaban revolucionando las fuerzas productivas, pues se inventaban nuevas maneras de producir, y eso establecía relaciones. Entonces ahí tenemos dos cosas. Los medios de producción que son las tecnologías para producir que existían, las materias primas en mayor cantidad que se estaban extrayendo de la tierra, con nuevos métodos para extraerlas, todo eso forma un tejido social. Ese tejido social son relaciones sociales de producción y al mismo tiempo fuerzas productivas que son el instrumental material con el cual se hace la producción. Entonces, eso tiene una vida, una vida que es la vida de la misma sociedad que produce y reproduce su vida haciendo ese tipo de cosas, produciendo mercancías, es decir, produciendo necesidades, produciendo entonces mercancías para satisfacer necesidades, al mismo tiempo invirtiendo los dueños de los capitales su dinero para producir más dinero, produciendo mercancías y vendiéndolas. Entonces todo eso produce un entramado de relaciones sociales y de formas o modos de producir. O sea, son fuerzas productivas. Después entonces, en el siglo XVII y XVIII, la gente empieza a pensar. Es decir, los teóricos empiezan a tratar de entender cómo es que los ricos hacen riqueza, porque los ricos medievales son distintos a los ricos capitalistas. Los ricos medievales tenían como riqueza sus castillos, sus aldeas, sus esclavos o sus siervos, la gente que trabajaba para ellos, y entonces la riqueza se sabía de dónde provenía, porque los siervos sabían que un tiempo trabajaban para el Señor y un tiempo para ellos. Entonces se sabía que la riqueza del Señor, además de las correrías y las vagancias ante las cuales ellos iban de expedición a quitarle los feudos a otros señores feudales, de quitarle las aldeas y todo eso, había otra parte que era el trabajo de los campesinos. Entonces todo el mundo sabía de dónde venía esa riqueza. Pero cuando un grupo de personas que tienen dinero, es decir, que vienen un poco de la banca del asunto, invierten su dinero comprando trabajo y comprando mercancías y produciendo objetos útiles para venderlos, y al final tienen más dinero que el que tenían antes, entonces la pregunta es de dónde sale ese exceso de dinero por encima del que tenían al principio. ¿Cómo hacen para producir dinero solamente teniendo dinero? Porque ellos no trabajaban, ¿no? Ni salían de correrías como los señores feudales, ¿no? Sino que ellos en las ciudades invertían el dinero y al año siguiente tenían más dinero. O sea, ese es uno de los enigmas desde los cuales los pensadores económicos empezaron a tratar de investigar de dónde sale el dinero en exceso que tenían los capitalistas por encima del que tenían al principio de los procesos, de los ciclos económicos. Que además no existía idea de ciclo económico, es un asunto del siglo XVIII, que la cosa fuera un sistema circular anual de transacciones y al final del año habría más dinero del que había al principio. O sea, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Es preguntarse cuáles son las relaciones que establecen los hombres entre sí para hacer eso. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando empiezan a razonar y a producir y a investigar y a situar y a identificar formas de la sociedad, lo que están haciendo es inventando categorías económicas. La categoría de población, la categoría de clases sociales, la categoría de factores de producción. Es decir, por ejemplo, para la economía bastan tres factores, tierra, trabajo y capital. Esa es una cosa del siglo XVIII. Es identificar eso en el mundo de la práctica, esa productiva, es un esfuerzo intelectual. Ese esfuerzo intelectual es una de las cosas que nos aparece en la primera observación cuando dice, ¿cómo se construyen las categorías? Se construyen justamente observando y al mismo tiempo sacándole el contenido al mundo real y transformándole en pensamientos, en definiciones sobre el mundo real. Se hacen la abstracción de la realidad. Exactamente. Se hacen abstracciones cada vez más grandes y al final tú tienes un mundo de objetos abstractos que son las categorías que entonces tú los conectas entre ellos. Entonces tú tienes el mundo de la realidad vuelto a categoría teórica. El asunto es no confundirse y no creer que después que tú tienes las categorías sobre la realidad, pretender que esas categorías son las que producen la realidad. Y eso es el problema de Proudhon. Que eso es lo que él piensa que sucede. Que es la realidad la que producen las categorías. No, que es la categoría la que producen. Después la realidad es lo que piensa Proudhon. Por eso creo que es al revés. Exacto. Y que es al revés. Es que la realidad, nosotros en nuestra vida, inevitablemente los seres humanos, nos relacionamos, construimos relaciones. Las relaciones tienen un asunto básico que son todas, y tienen todas una base que es reproducir nuestra vida. Porque no podemos establecer relaciones sin haber establecido relaciones previas para reproducir nuestra vida material, vivir, continuar en el mundo material y construir y seguir viviendo. Para hacer eso, nosotros establecemos relaciones y cuando establecemos esas relaciones que se vuelven estables, pues no hay quien piensa, mira, estamos haciendo esto permanentemente así. Y cuando lo estamos haciendo permanentemente así, definimos eso. Y entonces definimos eso a diferencia de otros comportamientos. Entonces construimos categorías. Cuando construimos un mundo suficientemente nutrido, organizado y coherente, tenemos una teoría. Cuando tenemos esa teoría, como normalmente son tan bonitas y tan bien construidas, creemos que las teorías son las que producen la realidad. Y eso es un poco lo que interpreta Proudhon, según Marx. Entonces, eso es más o menos lo que yo no sé si... Ahora bien, profe, en torno al... quedándonos con la discusión un poco para profundizar en el tema de las categorías. En la cuarta observación, Marx plantea que como otro de los elementos que enumeran es que para Proudhon toda categoría económica tiene como un lado bueno y un lado malo. Eso me gustaría un poco que nos explicara o que nos ejemplificara. Y él hace una ejemplificación con el tema de la esclavitud y tal vez que nos los explique para comprenderlo mejor. Es buena la esclavitud, por ejemplo, porque hay un poco de gente que vive siendo esclavo. Si no fuera esclavo, se moriría, ¿no? Y entonces, claro, la cosa buena de la esclavitud es que, bueno, la gente no se muere de hambre, ¿no? Lo malo es que se vive pero a fuerza de látigos, ¿no? Entonces, claro, Proudhon piensa que la esclavitud tiene un lado bueno y un lado malo, como todas las demás cosas de la vida, ¿no? Y entonces, por supuesto, el capitalismo también tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que hay unos tipos que viven la gran vida, ¿no? Y que además esos tipos, bueno, inventan cosas lindas para vivir y tal. Después entonces hacen yates y esa es la vida, la parte linda de la vida, ¿no? Pero hay otros que no. Y los otros que no son esas. Entonces, yo lo decía porque por eso esta cita que hice aquí al final, esta creo que yo que es la carta que le escribe a Schnitzer, ¿no? A Nozweitzer, ¿no? Le dice algo así como dice refiriéndose a Proudhon, dice al igual que el historiador Raumer, el pequeño burgués consta de por una parte y por otra parte, es decir, lado bueno y lado malo, ¿no? Como tal, se nos aparece en sus intereses económicos y por consiguiente también en su política y en sus concepciones religiosas, científicas y artísticas. Así se nos aparece en su moral y en todo. Es la contradicción personificada y si por añadidura es como Proudhon una persona de ingenio, pronto aprenderá a hacer juegos de manos con sus propias contradicciones y convertirlas según las circunstancias en paradojas inesperadas, espectaculares, hora escandalosas, hora brillantes. El charlatanismo en la ciencia y la contemporaneación en la política son compañeros inseparables de semejante punto de vista. A talento y video no les queda más que un acicate. La vanidad, como a todos los vanidosos, solo les preocupa el éxito momentáneo, la sensación. Y aquí es donde se pierde indefectiblemente ese tacto moral que siempre preservó a un ruso, que es realmente un verdadero gigante, ¿no? O sea, leerse realmente el contrato social es realmente una aventura interesantísima, importantísima de comprensión de en qué consiste la Asamblea Popular, el poder constituyente, el poder soberano y en qué consiste en la mente de Rousseau que eso se vuelva justamente política permanente de un Estado. Por eso Rousseau al final termina como algo que ya existía antes que era la política norteamericana que según Rousseau se elige cada cuatro años un rey. Es decir, sustituye el rey de Francia por el rey norteamericano que está elegido por el pueblo. El rey de Soroto por un rey circunstancial. Un rey circunstancial y tal, ¿no? Entonces, ajá, siguiendo entonces con lo que tú estás diciendo, ¿no? Fíjate una cosa, aquí dice el lado bueno y el lado mal, ¿no? Cuando, si tú, el asunto no es, porque también lo sabía Proudhon que el capitalismo por supuesto tiene un lado bueno y un lado malo. El asunto no consistiría en pretender que tú le quitas el lado malo y queda la parte buena del capitalismo. El asunto es entenderlo en su completitud y entonces entender en qué consiste eso para poder entonces evaluar al final, saber cómo insertarte en el ritmo de la historia y cómo aligerar los partos del capitalismo cuando para una sociedad libre. esa sería una de las tendencias que nos aparecería en Marx y uno lo encuentra en... De hecho, con respecto aquí hay un punto que parece nodar, pareciera ser que Proudhon lo que está haciendo es hacer una categorización moral más que científica que es justamente lo que le está criticando Marx. No queremos que nos expliques cómo se separa cada una de las relaciones sociales. Por supuesto. Si dicen, lo que en realidad estamos haciendo no es particularizar la universalidad sino hablar efectivamente de su universalidad como totalidad y que la totalidad es lo que finalmente es lo que crea la moral, etc. Hay que entender además, lo que hace entender no, no, muy bien dicho muy bien dicho efectivamente es así normalmente los juicios en este caso son juicios morales o sea, son juicios morales porque hay una cosa que uno encuentra mucho en Marx Marx no habla nunca en el capital no está diciendo que la explotación sea robo es explotación es una cosa diferente el capitalista no está robando en el sentido vamos a decir cotidiano de la palabra no sale a robarle a nadie todo lo contrario es un sistema en el que él se aprovecha de una cosa muy propia de la estructura del capitalismo se aprovecha de que la fuerza de trabajo tiene un valor y ese valor es lo que ella cuesta es decir lo que cuesta como mercancía y lo que cuesta toda mercancía es lo que cuesta producirla y más nada y eso se le paga al trabajador lo que cuesta reproducirse él como individuo además como clase porque además eso ya viene del siglo XVIII el salario no es solamente el pago de lo que el obrero necesita para reproducirse él todos los días sino que hay que contar que tiene esposa e hijo se le morirán algunos otros quedarán otros los sustituyen otros crece la población y el capitalismo expande su sistema se expande el sistema capitalista entonces eso lo sabe la economía política es el siglo XVIII el asunto es que Marx al igual que Adam Smith y toda la economía entiende que la relación salario implica una doble magnitud la magnitud primera es el valor de cambio de la fuerza de trabajo el valor de cambio de la fuerza de trabajo es el salario que es lo que se paga para que el obrero reproduzca su fuerza de trabajo todos los días con todos los agregados históricos morales ideológicos la otra magnitud que contiene la fuerza de trabajo es que mientras reproduce el valor que se le paga porque eso lo produce todos los días el obrero y no se lo saca del bolsillo el capitalista sino que lo produce todos los días el obrero el obrero sigue trabajando sigue trabajando porque si la tecnología optimiza el uso de la fuerza de trabajo esa optimización significa que con menos tiempo de trabajo produce la misma cantidad o más mercancía de las que producía antes entonces acortando la parte de la jornada de trabajo en la que el obrero paga o produce su salario que es lo que le pagan semanalmente entonces se alarga porque es plusvalor relativo porque es la relación entre la primera parte de la jornada de trabajo en la que el obrero produce su salario y el resto de la jornada de trabajo en que sigue trabajando y sigue produciendo valor esa relación entre esas dos magnitudes es lo que realmente compra el capitalista cuando compra el capitalista eso está en su conciencia en la medida en que la tenga conciencia y buena conciencia sobre eso puede estar diciendo yo le pago a él lo que cuesta justamente su reproducción entonces no lo estoy robando sino que estoy pagando a él como la mercancía que es y como el trabajo es una mercancía le paga lo que cuesta producirlo pero este señor después que yo le pago todo lo que él necesita para reproducirse él sigue trabajando para mí y como sigue trabajando para mí es decir para mí no para ellos entonces él sigue produciendo valor y entonces ese valor es aquello que después yo fracciono en los pagos que tengo que hacer las amortizaciones de capital las letras de cambio el pago a los que me venden las materias primas y después lo que me resta es el beneficio del capital que yo invierto nuevamente en mi capital entonces lo que compra el capitalista es precisamente cuando pago un salario es esa doble magnitud que tiene la fuerza de trabajo que la contiene la ejecuta la realiza todos los días cada instante lo que vale y lo que valora eso es realmente el centro y ese centro es el cálculo que se hace y que preside todos los 19 capítulos del capital desde el 5 hasta el 23 pero es el mismo cálculo que hace la economía la economía neoclásica porque ellos saben cuánto cuesta cada uno de los trabajadores y cuánto le produce cuando le cuesta lo mismo que le produce ese no trabaja más en esa empresa o sea no entra a trabajar porque ese porque ya eso es él se le paga para que él viva pero no él no produce más de aquello que se le paga para que viva entonces no produce beneficios de capital esas son categorías económicas perdón en realidad tenemos que ir cerrando y yo tenía una pregunta digamos para llevar el texto a nuestro contexto en el siglo XX podríamos decir que hubo un desarrollo de un marxismo prudonista en cierta medida donde desaparecieron las fuerzas productivas en algunos aportes en algunos teóricos marxistas no todos evidentemente hoy día hay algunas tendencias prudonistas incluso yo veo que se hace nuestro proceso cuando se habla de que la meta del proceso es de que todos seamos clase media eso podría ser una tendencia prudonista pero en general bien en el aporte teórico o en nuestro contexto directo ve usted alguna tendencia prudonista y también antes de cerrar mencionar que vamos a continuar con la discusión de este texto y que lo que vendrá en el próximo programa es bien interesante porque vamos a tocar la doctrina revolucionaria de Marx las cuestiones de la historia etcétera entonces continuamos con el estudio de este texto en un futuro programa de Escuela de Cuadros pero si pudiese tocar muy brevemente alguna perspectiva prudonista idealista que puede haber hoy día es difícil es difícil por varias cosas el marxismo como como teoría que para aplicarse en un proceso revolucionario yo pienso que es más fácil estudiarla que es bien difícil que aplicarla que es más difícil todavía no verdad porque claro la aplicación tiene que ver con que existen sistemas bancarios existen sistemas industriales que si uno utiliza el viejo método que es el de Lenin el de Fidel Castro el de Mao Zedong el de Kimmingson entonces claro ahí se acaba con todo el sistema de propiedad anterior y entonces se instaura otro sistema de propiedad que puede ser digamos de muchas formas porque inclusive en la Unión Soviética había muchas formas de propiedad y no era solamente la única propiedad era propiedad del Estado había propiedad de ciudades propiedad de comunidades y cosas así y también en la China en donde no existe en ese sentido más ortodoxo hasta ahora han sido en Cuba y en Corea del Norte ahora bien pero en el caso nuestro en el caso nuestro nosotros estamos haciendo un tránsito un tránsito ahora hacia donde es el tránsito no sé exactamente porque por una razón el asunto digamos de llamar tránsito a una época del proceso después que las fuerzas populares toman digamos el aparato del Estado como ha sucedido aquí con este proceso que el MBR tomó en manos digamos de Chávez el poder del Estado y tal y eso fíjense ustedes que nosotros tuvimos que hacer una asamblea constituyente que era el básico proyecto y al mismo tiempo promesa de Chávez que no prometió hacer puentes hacer calles a reparar cosas ni nada de esto lo que propuso fue algo así como un nuevo Estado un nuevo sueño un nuevo Estado en ese sentido yo recuerdo que en aquel tiempo yo escribí algunas cosas que me parecía que Chávez era una especie como de cartesiano un cartesiano porque a partir digamos de una definición racional de cómo deben ser las cosas hacerlo entonces en el fondo en el fondo todo proyecto revolucionario es un proyecto cartesiano en ese sentido porque justamente es transformar es transformar el mundo real a partir de un deseo o de una de algo nosotros estamos insertos en el mundo real y en su tendencia entonces estamos como de acelerar la tendencia para que el mundo real se vuelva un mundo real sin clases entonces ahí es donde están todas las dificultades y todos los caminos que uno toma por aquí puede parecer una cosa toma por allá puede parecer otra si tomas el camino recto entonces te cae todo el mundo encima y te dice que no sé qué es difícil y yo pienso que que eso es uno de los temas que serán tocados por nosotros creo yo en próximas sesiones aquí creo que sí sí bueno lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy invitamos a todos los compañeros y compañeras que se mantengan pues y que sigan siguiendo el programa que sigan profundizando el debate político y ideológico recuerden que si ustedes quieren hacer contactos con la producción del programa pueden hacerlo a través de el correo electrónico escuela cuadros arroba gmail punto com y pueden descargar tanto los textos como los videos que lo tienen aquí para desarrollarlo multiplicarlo en sus comunidades en sus lugares de trabajo a través de la página de katiatv.org hasta la victoria siempre venceremos 6 a e a a a a a a a Gracias por ver el video.